En Begachalle, son de Puzolana, son de Puzolana. Vamos a ingresar a los mausaledos. Buenos días a todos los trabajadores, a los arqueólogos, a todos los que laboran aquí. Un saludo especial a Juan Diego Flores y su equipo, a Carlos Añaños, que viene de España para dedicarle dos años de su vida a Ayacucho. Va a poner todo un esfuerzo cultural aquí, un esfuerzo turístico y un hotel de muchas estrellas. Y veo que se ha progresado un montón desde la última vez que estuve aquí con mi familia hace 11, 12 años atrás. Y ministro, apoya, y voy a hacer que el nuevo ministro de Economía siga apoyando este esfuerzo. Y para los señores de la prensa, yo sé que me van a preguntar quién es el nuevo ministro, no les voy a decir. Lo único que les puedo decir es que no corre tabla y no tiene pelo verde. Y necesitamos realmente poner en valor zonas como Ayacucho, una zona emblemática del Perú en la lucha contra el terrorismo que hoy tiene el potencial de transformarse en una zona de gran desarrollo turístico. Y es una región que, a pesar de todo, es la que más ha progresado porcentualmente en educación en los últimos dos, tres años. Felicitaciones a los maestros, a todos los que han contribuido a este esfuerzo. Y quiero decirles que seguimos trabajando. El Perú sigue trabajando. Hay ruido. En caretas de esta mañana me tienen colgado de un poste, pero no estoy ni colgado ni hay poste. El Perú va adelante. Ténganlo por seguro. Estamos avanzando. Felicitaciones, trabajadores de Wari. Felicitaciones, Ayacucho, por este inmenso esfuerzo que están haciendo. Gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.